Bueno, ya sabéis a quién tengo aquí a mi lado, una gran personalidad y además también el alcalde del municipio de San Andrés y Sauces, Francisco Paz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Bueno, a pesar, bueno, bien dentro de lo que cabe en la situación de la pandemia en la que estamos sufriendo, bueno, el pueblo de San Andrés y Sauces hoy, como ya decíamos al principio de este reportaje, tendría que estar celebrando, y estabais muy entusiasmados ese 50 aniversario, pero lo tenéis que hacer desde el corazón. ¿Cómo está este municipio de San Andrés y Sauces? Que hemos llegado esta mañana y la verdad que ha sido desangelado el ambiente, porque tenía que ser algo de fiesta, pero no ha podido ser. ¿Cómo está viviendo San Andrés y Sauces este día tan importante pese a la pandemia? Bueno, lo cierto es que se echa de menos los agobios que se tendrían en un día como hoy, ¿no? O sea, hoy, un día como hoy, todo el trabajo que se viene desarrollando, a lo mejor desde el mes de octubre, noviembre, quedaría plasmado en el municipio, como tú bien dices, hoy tendría que estar llegando a las comparsas, las batucadas, todo el tema de sonido, todo el tema de seguridad, todo el encintado de las calles por donde se puede pasar y por donde no. Bueno, pues echa de menos todo ese agobio, mirándose el tiempo también, porque siempre jugamos con el tiempo de si llueve o no llueve. Yo creo que hasta las nubes sabían que hoy no había sardina, que ha permitido llover. Pero bueno, sí, es verdad que ya como hoy, pues todos los años se hace un trabajo impresionante para hacer disfrutar a todo el mundo y hoy toca disfrutarlo de otra manera. Cumplimos 50 años, pero no queremos perder el vínculo con nuestros seguidores, con quien viene a disfrutar de la fiesta, con quien ha colaborado con esas fiestas, desde comparsas, batucadas, orquestas, todo eso que conlleva esa gran fiesta y hemos intentado, desde cuando tenía que haber sido, hace 15 días los indianos, que siempre es nuestra fiesta para promocionarnos con las pegatinas en la serie que nos vemos, llevamos sobre 15 días intentando que todo el mundo que haya participado en la sardina, que tenga fotos o vídeos de ese momento, lo cuelgue en las redes con el hashtag de NasarianaNosVemos, que es nuestro jasta, y también nos hemos puesto en contacto con batucadas, comparsas, orquestas, grupos, incluso orquestas que ya no están en candelero, para que un poco nos manden su recuerdo de cómo vivieron la sardina y con eso lo que hemos conseguido es mantener durante todas estas semanas viva esa chispa de la sardina y que sirva de enlace para la sardina de los niños. Sí, como una chispa porque no queréis perder el espíritu de la fiesta. Yo lo he estado mirando en nota de prensa también y he visto que, bueno, es una magnífica idea que hemos estado aquí, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, una exposición con algunos de los trajes más significativos y unas fotografías más importantes también de toda esta trayectoria que hacéis. Por eso es la exposición, 50 años y una exposición aquí y que es maravillosa. También recordábamos lo de la boda de los 60, que también es otro de los actos más memorables, que es la antesala de lo que viene después. Pero sí que es verdad que esta lluvia que está cayendo en este momento es con mucha esperanza para el año que viene, ¿verdad? Sí, la boda de los 60 también es uno de los actos fuertes del carnaval de San Andrés y Saucé. Hemos tenido que adaptarla a los nuevos tiempos y cambiar un poco el recorrido y hacerla un carnaval de día en lugar de ser un carnaval de noche. Y como bien tú decías, esta exposición que tenemos aquí es material que ha tenido el pueblo, que tiene el pueblo de muchos años, desde los inicios hasta ahora. Y esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de todos los vecinos y vecinas en este municipio, que ha colaborado, la verdad que asombrado y agradecido por todo el mundo aportando un granito de arena para tener esta exposición. El éxito de esta fiesta no es otro de que, sino que los vecinos de San Andrés y Saucé no son públicos en esta fiesta, los vecinos de San Andrés y Saucé son parte de la fiesta. Siempre se disfrazan, hacen trajes espectaculares, disfrazen espectaculares para esa noche hacer vibrar y para que tengan una imagen espectacular de esta fiesta de cara al mundo, de cara a Canarias, de cara a todas las divisiones que nos enfocan. Y yo creo que ese es el éxito, que no es una fiesta que organiza el ayuntamiento y los demás vienen y se sientan a ver la fiesta, sino que todo el pueblo colabora. La verdad que por el taller donde se realiza la sardina, pasan un montón de vecinos cuando tienen su tiempo para ayudar, bien sea con las escamas, bien sea con la pintura, y después la charanga, la charanga no es que sea una banda que esté creada, la charanga es un grupo de vecinos y vecinas en un sitio que se apuntan y sacan 15 días de su vida para venir, ensayar y salir a la calle a hacer vibrar la sardina y que parezca que la sardina va navegando en un mar. Claro, porque son 15 días, que bueno, los últimos 15 días no solamente el preparativo de la fiesta, sino ya como tú bien dices, desde octubre, noviembre se está haciendo el diseño, el boceto de lo que va a ser la sardina. La propia estructura de la sardina se empieza a trabajar ya a principios de año, o sea, no es una sardina que se haga de un día para otro, estamos hablando de que es una estructura grande que tiene que ir segura y desde diciembre ya se está trabajando prácticamente en lo que es la elaboración de la sardina y todos los preparativos de la fiesta, teniendo en cuenta que las orquestas se contratan desde octubre, noviembre del año anterior, porque si no, no las pillas para ese día. Claro, es muy importante, ¿no? Y hoy también es verdad que hacemos un poco ese balance, ese homenaje, o en tal caso, explicamos a la gente qué es lo que se ilvana, lo que está dentro de la fiesta, porque también eso es muy importante, porque los carnavales este año nos han salvado y hoy hemos visto talleres de todo tipo, hemos visto vídeos años anteriores, y por cierto, estamos viendo en este momento en imagen un vídeo que acabáis de publicar hace nada, hace unas horas creo que fue, ¿no? Porque es cuando que están las calles desangeladas, se la habéis rodado hace unos días, ¿no? Que ves de noche y es como, Dios mío, esto no es normal. Sí, un poco en el vídeo queríamos transmitir el sentimiento que sentimos, en este caso pues se reflejan los cargadores, pero es el sentimiento que sentimos todos los vecinos y vecinas de San Chauce cuando la sardina sale a la calle. Es el momento que vibra la sardina, que los cargadores, el público, la charanga y quienes van al lado les anima que vamos arriba, vamos arriba, para que esa es la diferencia nuestra, ¿no? Por lo tanto, en ese pequeño vídeo queríamos transmitir a quien nos ve ese sentimiento que tenemos con los vecinos de San Chauce cuando está viajando en la calle y ha seguido acá todo el mundo. No recuerdo cuándo la empecé a cargar, pero soy cargador antes que alcalde, por lo tanto, prevalece el título de cargador que es alcalde. Efectivamente. Está claro que, bueno, ¿qué es lo que se siente ahí debajo? Imagino que mucha fuerza y sobre todo ganas de hacer disfrutar a la gente. ¿Qué sientes tú como cargador? Bueno, los que vamos cargando la sardina, es cierto que todo el mundo piensa que es un trabajo abismal, pero es una colaboración entre 50 personas, unos apoyando, otros intentándose parar a la gente para intentar que no haya golpe y ese vibrar que te hace sentir la gente para elevar la sardina, el esfuerzo sale desde dentro y al final es un sentimiento que hay que vivirlo para poder describirlo. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Ahí tienes la cámara encendida porque nos están viendo desde todo el mundo, ya tú sabes bien, a través del canal internacional, a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, en fin, en todas las plataformas digitales. ¿Qué mensaje quieres lanzar? Bueno, yo creo que no hay ninguna novedad en mensajes a trasladar en estos momentos, ¿no? O sea, estamos en una pandemia que tenemos que salir entre todos. Esto no lo resuelve una persona sola. Cada uno tiene que mantener su seguridad, cada uno tiene que aportar su grito de arena y yo creo que con ese esfuerzo que podemos hacer durante este año que ha tocado que sea de esta manera, el próximo año vamos a poder disfrutar de las sardinas analizauce y, bueno, invitarlos a participar el próximo año que estoy casi seguro de que vamos a poder disfrutar. Sí, pues muchísimas gracias, alcalde. Gracias por estar aquí en DPS Televisión y en Misión DPS. Te saludo con el codo que no nos podemos tocar. Muchas gracias a ustedes por intentar llevar a los rincones de todo el mundo esta pequeña imagen de la sardina para mantener esa chispa. Muchas gracias a ti. Hasta luego.